Buenos días ingenieros, esta mañana vamos a dar a conocer nuestro avance del proyecto en que nos tocó la elaboración de champú a base de aloe vera o sábiga. Como introducción tenemos la sábiga o aloe vera, es un producto muy recomendado y beneficioso para mantener muy bien cuidado el cabello y el puero cabelloso. El champú de esta planta es vitamina B1, B5, B6, B12, vitamina C y vitamina E. Posee gran cantidad de calcio y antioxidantes. El champú de aloe vera proporciona diferentes propiedades de beneficios para el cabello. También aporta propiedades antibacterianas, antifúngicas, regeneradoras, hidractantes.